El beso que se dio Jimmy y Alex, tranquilos, tranquilos que no es algo real, es una alucinación de dolores, que de hecho no es lo único que sucede con ella, porque resulta que Jimmy la pesca revisando su teléfono, ella tiene una explicación, vamos a escucharla. Hey, tú, guapo, ¿me llevas? Alexia, me vas a meter en problemas. ¿Por qué? Si solo soy una sexy pasajera. ¿Tú sabes que nunca vas a hacer solo eso para mí? ¿Ah, no? Ajá. ¿Entonces qué soy para ti, guapo? Ale, ya va a estar, ¿sí? ¿Qué pasa? Si antes te encantaba que te hable al oído, que te acarice la cara, pero sobre todo que te chape. ¿Ya ves? Te dije que te lo iba a quitar. Ya, basta, Dolores. Déjate de pensar tonterías. Jimmy no te ha dado ninguna señal para que desconfías de él. Ay, es que esa pituquita está tan segura de que me lo puede quitar, que me da cólera. Y bueno, también me da miedo. ¿Quién era? Eh, mis amigos del instituto. Vamos a hacer un trabajo grupal. Oye, ahora con la película y con todo, ¿sabes qué me ha provocado? ¿Qué? Ganchita. Ah, creo que acá, Maís. ¿Quieres que prepare? ¿No te molesta? No, por nada. Ya, yo te alcanzo en un ratito, sino que se me ha adormecido mucho la pierna. No, tranquila. Yo voy. Gracias. Espérame. Nos vemos. Nos vemos dos horas antes de la clase con el capítulo ocho prendido. Ay, era verdad. Espera, solo quiero, solo quiero saber cómo la tiene guardada. Alessia. Y ya lo ultimito. Las llamadas. Ayer, dos minutos. ¿Qué haces? Perdón, perdón, perdón. Perdón, por favor, no. Te juro que yo no soy así. Lo que pasa es que ayer yo... Por favor, prométeme que no te vas a molestar conmigo. ¿Qué pasó ayer? Luego de que me contaste que Alessia te había buscado para pedirte perdón, me entró la inseguridad y... Y la llamé para encontrarnos. ¿Qué? Yo pensé que no se iba a aparecer, pero sí lo hizo y... Yo solo quería pedirle que se alejara de ti, que te dejara tranquilo, porque... Tú estás ahora feliz conmigo. Pero no, ella me dijo que aún te amaba. Que su relación había sido muy fuerte. Y que quería volver contigo. Y yo sé que no puedo más con los nervios, porque yo sé que tú le quisiste un montón. Ya me ves a mí ahora como una loca revisando tu teléfono. Que me da miedo que eso pase. Por favor, prométeme que si te hice para juntarse, me lo vas a contar. Hoy nos vimos. ¿Qué? Pero, ¿por qué no me lo contaste? Estaba esperando el momento adecuado para hacerlo. Entiendo. Entiendo, Jimmy. Si te moví al piso, si estás pensando en regresar con ella, por favor, te pido que me lo digas de una vez, porque no quiero seguir ilusionándome. Ven, ven, ven. No voy a volver con ella. Júramelo. Mírame bien. ¿Qué ves? Alicia y yo tuvimos algo fuerte. Sí, es verdad. Pero también fue complicado. Y yo le dije que quiero estar contigo. Se lo dije en la cara. ¿Sí? Tú me das tranquilidad, Dolores. Para mí es fácil imaginarme un futuro contigo. Gracias. Gracias. Gracias a ti. Por favor, te pido que confíes en mí. Y que no vuelvas a coger mi celular. ¿Sí? Te juro, te juro que eso no va a volver a ocurrir. Perdóname. Solo bailame y enamorame. Pero todo es tan bonito desde que nos conocimos. Venga. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina